En el caso de los emisores de valores, se ha mantenido la obligación de solamente informar si se tienen miembros del directorio que sean considerados directores independientes. Sin embargo, debido a que los emisores utilizaban diferentes criterios para determinar cuando un director era considerado independiente o no, la superintendencia ha emitido criterios mínimos para ello y que serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020.